Que por pintar una mujer a un loco le dio la manía Que por pintar una mujer y cuando pintara tenía Le puso un ladrón a los pies Ella me tiene como tú querías jugar ¡Ahhh! 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 ¡Vale conmigo a el niño de velez! ¡Ah, como bonito sería! El niño de velez Mola ver! Por la montaña y los ríos, pajarito aún tú que muera. Por la montaña y los ríos, dime si habito algún día, ya te iría muy querido. Que por mi ser él moriría. Por la montaña y los ríos, dime si habito algún día. Me metí a incontrolar. Y hasta el agua que amo y vivo. Me metí a incontrolar. Tanto como yo te quiero. ¿Dónde vais a parar con esos malditos años? ¿Dónde vas a parar con esos malditos años? ¿Dónde vas a parar con esos malditos años?